Bueno, el ingeniero industrial es un profesionista capaz de mejorar, diseñar, implementar y mantener procesos productivos que nos den como resultado productos o servicios, utilizando herramientas que nos van a garantizar la mejora y la conservación tanto de la calidad como de los aprovechamientos de los recursos de la empresa. ¿Tienen grandes instalaciones, laboratorios, equipamiento que nos platicaras un poquito? Sí, tenemos un laboratorio, por ejemplo, este es el laboratorio de ergonomía, tenemos cuatro cabinas, las cabinas nos van a servir para hacer pruebas que nosotros vamos a poder utilizar e identificar qué necesita una empresa. Por ejemplo, en el caso particular, aquí podríamos hacer estudios ergonómicos para determinar las características que debe de tener la estación del trabajo del trabajador dentro de la empresa y que así se disminuya el riesgo en el caso del trabajador y se pueda maximizar su aprovechamiento, es decir, que trabaje lo que tiene que trabajar en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en los casos de las empresas que se dedican a ensambles, tenemos que determinar la altura de la mesa, el número de actividades que tiene que hacer por minuto para no sobreexigir al operador. Entonces, en el caso de procesos donde son altamente repetitivos, tenemos que determinar las características necesarias del operario y no generar una lesión. Por ejemplo, en el caso de que esté cargando y moviendo piezas pesadas, pues tenemos que llegar a determinar cuál es el peso máximo que tiene que alcanzar, cuáles son los movimientos. En el caso de los tipos de oficinas, pues el nivel de iluminación, el nivel de humedad, el nivel de sonido. En el caso de las cabinas, podemos modificar los niveles de iluminación y los niveles de sonido, como los niveles de humedad, para determinar el rendimiento del trabajador. Por ejemplo, si le ponemos mucha luz y le ponemos mucho ruido, lo sometemos a un estrés. Ese estrés nos va a nosotros a reducir el índice de aprovechamiento del trabajador. Entonces, con las cabinas podemos determinar qué tanta luz y qué tanto sonido es el adecuado para que ese trabajador rinda lo máximo y le generamos el menor impacto a su organismo y a su desempeño. ¿También es un alumno? Sí, por supuesto. De hecho, las prácticas son dirigidas por alumnos. Los docentes únicamente les enseñamos a utilizar el equipo, los calibramos y estamos supervisando. Pero desde la planeación, la organización, el desarrollo y después los reportes de la práctica, todo es elaborado por los alumnos. Ellos mismos son los que están haciendo las actividades, ellos son los que hacen el monitoreo y ellos son los que definen los niveles y los estándares a los cuales debería de estar trabajando. El objetivo principal de un ingeniero industrial es eso, optimizar el uso de los recursos, tanto humanos como materiales. Entonces, estamos de una u otra manera obligados a determinar cuáles serían las condiciones idóneas del trabajo para el ingeniero. Entonces, nosotros determinamos las condiciones, adecuamos el sistema o el lugar de trabajo a esas condiciones y, por ende, optimizamos y maximizamos el uso de los recursos. ¿No? Porque también hablando desde el estar sentado se puede... Sí, de hecho, parte de las prácticas lleva el control y el monitoreo de los niveles cardíacos y de los niveles de presión del individuo. Por ejemplo, regresando a las cabinas, antes de entrar a la cabina lo que hacemos es un monitoreo de su estado, sus latidos por minuto, cuál es su presión, cuáles son sus índices. Lo sometemos al estrés y después vemos la variación que existe. Entonces, lo que tratamos de hacer es que la presión, los niveles de estrés y los niveles que nosotros estamos monitoreando no se disparen. Si nosotros identificamos que los niveles se disparan, pues ya estaremos identificando una condición no idónea o no apta para trabajo. ¿Dónde se puede emplear un egresado? Prácticamente en cualquier industria. Estamos enfocados, le repito, a la optimización de recursos. Entonces, los recursos, tanto para empresas de productos como para empresas de servicios. En el caso, por ejemplo, de las universidades y los hoteles, que son empresas de servicios, nosotros podríamos optimizar, mejorar e implantar sistemas de gestión de calidad, sistemas de mejora. Si la empresa, vamos a la parte de los productos, si la empresa de los productos necesita un nuevo producto, una nueva manera de incluir al mercado, el ingeniero industrial es capaz de diseñar el proceso que va a dar paso a ese nuevo producto. ¿Garantizando qué? Pues garantizando la calidad del producto, garantizando el mejor aprovechamiento, el menor desperdicio y después de que ya se hace el diseño del producto, se hace el diseño del sistema productivo, que es cómo se va a producir, qué recursos necesitamos, cuáles son las características de los trabajadores, cuáles son las características de la maquinaria, de la materia prima y poder programar así la producción. Claro, uno de los que busca la institución aquí es generar líderes, obviamente profesionistas que tengan el liderazgo, pero también que sean creativos, que sean innovadores y que sean emprendedores. Dentro de la formación se dan dos, tres materias que buscan el desarrollo y el emprendedurismo. Zacapuáxel es una región muy, muy, muy propensa a generar empresas. Entonces, parte de las herramientas que se le dan a los ingenieros industriales en el instituto es eso, lo necesario para, si no quieren trabajar para alguien, que escablezca en su propia empresa. Y con lo que ya obtuvieron de conocimientos, pues podrían garantizar que esa empresa en un término de tres a cinco años, si es correctamente administrada, pueda tener un mercado regional y un mercado local perfectamente establecido. Sí, por supuesto, ingeniería industrial creo que les da un campo extremadamente amplio, un abanico de posibilidades que, pues pueden aprovechar. Si les gusta la parte del sector productivo, nos podemos meter a la parte productiva. Si les gusta la parte del ofrecimiento de servicios, también un ingeniero industrial puede entrar a la parte de servicios. Si les gusta la parte de seguridad industrial, la parte de higiene, la parte de mejora de procesos, todo lo que tenga que ver relacionado con crear u ofrecer un producto o un servicio, un ingeniero industrial está perfectamente apto para esas partes.